A terreno, en el marco de esta pandemia, yo quiero saludar en primer lugar al señor gobernador de Antioquia, al doctor Aníbal Gaviria, qué bueno verlo más activo que nunca y con tanto compromiso además por su gente, que es a lo que se debe un gobernador como usted y lo que ha mostrado en toda su vida pública. Señor coronel Eber Gómez, señor procurador regional de Antioquia, señor secretario de Gobierno Luis Fernando Suárez, doctor Adriana Suárez, doctor Alberto Aristizábal, doctor William Echavarría, doctora Lili Amparo y Amparo Álvarez, señor vice procurador, doctor Juan Carlos Cortés, querido Fabio, compañero de tantas luchas, porque permítanme si ustedes me dan la licencia, les cuento que parece increíble, pero hace 30 años con Fabio Villa estábamos a portas de la Asamblea Nacional Constituyente, estábamos en este momento en esa gran batalla por crear, construir ese consenso político más importante de Colombia de los últimos 60 años y llegamos a la Constituyente por sectores distintos, fuimos los dos más jóvenes constituyentes y se diseñó esa carta que ha sido, como ya lo decía, el punto de convergencia más importante, que era inverosímil que se diera en ese momento, querido gobernador. Como hoy hace 30 años el país aparentemente estaba fracturado, veníamos de uno de los peores años de la historia política reciente, ese año nefasto de 1989, cuando parecía dentro esa visión que muy acertada y eruditamente acaba de escribir el gobernador, todo caía en el marco de las desgracias del narcotráfico y del crimen organizado y apareció esa lucecita de parte de los estudiantes, hicimos la propuesta de la séptima papeleta y eso se materializó en una asamblea constituyente que produjo la Constitución no sólo más progresista de América Latina, es una constitución, como decía el gobernador, que tiene como valor fundamental lo social, la lucha contra la desigualdad, la defensa de los desposeídos y los más vulnerables y sobre todo esa noción de articulación del bien común, de lo público que no se veía dentro de las reflexiones constitucionales en el pasado. Venimos, ustedes saben, de una constitución centralista, con un código genético muy autoritario, racista de alguna manera, clasista, en fin, con una serie de obstáculos para la consolidación de un verdadero Estado social de derecho y que logramos de alguna manera erradicar en ese proceso constituyente. ¿Y por qué les quiero hacer esta referencia? Porque lo primero que yo quiero recordar y fue lo que me llamó muchísimo la atención es que se haya bautizado esta escuela contra la drogadicción Luis Carlos Galán y que creo que es el mayor homenaje que se le puede hacer a quien fuera sacrificado precisamente por poner de primero en la agenda pública de Colombia a la defensa de la ética pública y por haber tenido el valor, además, de enfrentar a los carteles de la droga como lo hizo y que le costó la vida. Y por qué esas ideas, buscando en alguna de sus escritos, precisamente coincidían con ese enfoque que acaba de mencionar el señor gobernador de Antioquia y que estoy seguro es lo que inspira, además, esta escuela contra la drogadicción. Y es que hoy en día, bien lo decía el gobernador, ya no se habla a nivel global de narcotráfico, sino del problema mundial de las drogas, con todos esos eslabones que él mencionaba, añadiendo el tema del lavado de dinero como ese sistema circulatorio del crimen organizado que causa el mayor de los daños a las economías, a las sociedades y sobre todo a los jóvenes. Es decir, no hay peor daño que el que le causa la droga a los jóvenes y de ahí la razón de ser de esta escuela y cómo esto tiene que ser una pauta fundamental, que así lo concebimos cuando comenzamos a discutir el convenio con Fabio Villa, tendría que estar enmarcado, necesariamente incrustado en una política pública de juventud para los 13 o 14 millones de jóvenes que hay en Colombia, que en términos globales se dice que el 42% de la humanidad está dentro de esa categoría. Y lo digo entonces, además, como compromiso nuestro, cuando arrancamos los dos mucho menores de 30 años en la vida pública y de alguna manera en ese escenario, digámoslo así, nos sonó la flauta, porque pensar que una idea de los estudiantes hace 30 años iba a ser la que se iba a abrir camino en Colombia, eso era absolutamente excepcional. Yo digo que esto fue como que no le colamos a la clase política de ese momento para demostrar que tenía tanto sentido lo que estábamos proponiendo, que se fue convirtiendo en una bola de nieve y se impuso como una realidad de carácter político. Yo quiero destacar cómo ese sigue siendo además el norte, 30 años después, en un momento de la historia de Colombia nos están hablando de constituyentes y de referendos y de un prurito por echar abajo la constitución de 1991, que el único problema que tiene es que no ha sido desarrollada ni ha sido cumplida en su totalidad, ese es el único problema que tiene, que tiene unos para reformar indiscutiblemente. Pero ese espíritu del 91, que fue un espíritu de consenso, yo siempre he dicho mucho más importante además que el de los acuerdos del Frente Nacional, porque en los acuerdos del Frente Nacional estaban únicamente dos partidos representados y el resto de Colombia por fuera de esos acuerdos políticos. Nosotros decíamos los jóvenes hace 30 años que era una falta de respeto preguntarle a una persona menor de 25 años si era liberal o conservador, porque había una gran cantidad de opciones que ya se estaban configurando, imagínense lo que representa eso hoy en día. Y por eso traer a colación lo que ha sido el devenir histórico del país en función de este problema tan dramático, esta plaga, porque eso es lo que ha sido, que nos ha caído precisamente en donde como que todos los esfuerzos se han enderezado, es hacia el tráfico de drogas y no, por ejemplo, que lo menciona el gobernador, al tráfico de precursores químicos, que es realmente la gran industria millonaria que se encuentra detrás de todo eso y que aparentemente nunca ha sido combatido, porque en esa sucesión, en ese círculo, pues evidentemente allá hay una contribución de los países desarrollados porque allá es donde se producen ese tipo de insumos químicos. Y todo esto además en el marco de lo que representa una posición ética generacional, una posición ética generacional que lo lleva a uno, como bien se decía, a que por ejemplo en el caso de la Procuraduría esto entre por una Procuraduría delegada que es la defensa de los derechos de la familia, de los jóvenes, de la mujer, que son indiscutiblemente colectivos muy vulnerables en todo este proceso de desarrollo porque la discriminación y la desigualdad afecta preferentemente todo este tipo de colectivos. Entonces, esto de alguna manera es un homenaje a eso y es un homenaje, lo mencionaba Fabio también cuando en el marco del COMPES 3992, que es un COMPES sobre salud mental, además como ustedes lo saben y aquí sí que hay expertos en la materia y por eso no me voy a permitir el desafuero de hablar de eso. Me parece que la repercusión además de tener un centro de investigaciones en esta materia era además una tarea, una asignatura pendiente para Colombia y como siempre yo lo he dicho, Antioquia, querido gobernador, siempre va dos o tres pasos adelante del resto del país y eso se corrobora con esta escuela. Por el enfoque que tiene, que Fabio lo ha mencionado acá, un enfoque que hunde sus raíces en un mundo distinto, en un mundo donde se evalúan las políticas públicas de otra manera. Cuando conversamos con Fabio, ¿de qué manera ponerle contenido a este convenio? Pensábamos precisamente en las nuevas tecnologías y de hecho va a haber unos recursos, como él lo mencionó, del Banco Interamericano de Desarrollo en un programa de modernización de la Procuraduría, que es uno de nuestros orgullos y digo nuestro porque aquí está el exviceprocurador que fue fundamental para poner la Procuraduría en esa dimensión de modernidad, de digitalidad, de virtualización que ha sido tan necesaria además en estos nueve meses de pandemia. Y allí hemos armado plataformas tecnológicas y herramientas analíticas para una gran cantidad de temas, para darle seguimiento, por ejemplo, el cumplimiento de muchas sentencias de carácter ambiental. Hace tres semanas lanzamos en Cartagena una plataforma tecnológica, un tablero de control electrónico para verificar cómo se cumple la sentencia, la sentencia histórica del Consejo de Estado para descontaminar la Bahía de Cartagena. Y así sucesivamente. Y aquí estamos pensando en utilizar también esa tecnología al servicio de este centro de investigaciones, porque es muy curioso también que siempre en materia de política pública seguimos como decidiendo, querido gobernador, y usted lo sabe, muchas veces por intuición, muchas veces por lo que nos dice la experiencia, pero nunca porque dispongamos de herramientas analíticas que nos lleven a tomar una decisión. Y eso es lo moderno en el manejo de la gestión pública y eso es lo moderno en el manejo de la administración pública. Recientemente, en un lanzamiento de la Semana de la Innovación que programamos con Planeación Nacional, llevábamos a la Premio Nobel de Economía a Esther Duflo, que no sólo es la primera mujer Premio Nobel de Economía, sino una de las más jóvenes, porque creo que no tiene 40 años todavía, y ella lo que tiene es un laboratorio de experiencias públicas que funcionan, que yo creo, Fabio, que es exactamente la idea de este centro. Aquí no se trata de repetir las experiencias de otros países o de otros entes u organizaciones a nivel global, sino de demostrar que los tratamientos funcionan, de demostrar que las políticas públicas son efectivas a la hora de ser puestas en marcha. Entonces, me parece que eso es un elemento muy diferenciador de lo que aquí se está proponiendo. Y hacerlo, ya lo decía, en el marco, por una parte, de unas obligaciones de planeación que están en el COMPES sobre salud mental, por un lado, que tienen como norte además y como esencia la garantía de los derechos de los jóvenes en esta materia, tratando de demostrar que esas prácticas son efectivas y que dejan resultados. Entonces, me parece que ahí hay un elemento que vincula además a la familia, que vincula a la sociedad, que vincula todo el proyecto educativo, y ahí es muy importante también articular esto con las políticas públicas de educación a nivel departamental. Y que bien lo decían ustedes dos, gobernador y Fabio, estas son políticas de carácter territoriales, que realmente pensar en que uno a nivel nacional puede llegar a imponer esto en lo territorial y por eso la presencia aquí de los alcaldes, de los personeros, de los procuradores, aquí está nuestro procurador regional, el doctor Bustamante, los procuradores judiciales, sectoriales, los procuradores de familia que tenemos en todo del territorio nacional, es lo que a la hora de la verdad le va a entregar un protagonismo a quienes deben estar comprometidos con este tipo de políticas. Aquí sabemos, por ejemplo, la muy baja articulación que existe en materia de temas de salud mental en el país. La pandemia recrudeció una cantidad de problemas y los problemas de salud mental han salido a la superficie como uno de los más graves en el marco de esta pandemia. Como yo lo diría, sin haber visto mucha estadística, pero estamos por comprobarlo y esa sería una cosa para investigar, querido Fabio, como el aumento del consumo de sustancias psicoactivas durante la pandemia y que es obvio por todo lo que implicó el confinamiento. Obviamente era mucho más difícil adquirirla, pero su uso se convirtió en una especie de terapia o de manejo de la soledad para mucha gente, como ya lo dicen, una cantidad de estudios. Entonces me parece que si hemos tenido algunos avances normativos en esta materia, desde el punto de vista conceptual y práctico, todo este tema de la salud mental es un tema fundamental, un tema que se inició aquí, ustedes lo saben, con la ley 100 del 93 y que en 1998 llevó a la expedición de una primera política de salud mental y que en últimas, como muchas de las cosas que pasan en este país, se restringes a la capacidad territorial de poner en marcha estas políticas públicas. El gobernador lo ha oído porque yo lo repito en todas las reuniones de mandatarios seccionales, aquí hay cuestiones de la agenda pública que nos han hecho cambiar por completo las prioridades. Por decir algo, la defensa de los líderes sociales hoy tiene que estar de primero en la política pública de la planeación, sobre todo a nivel de las entidades territoriales, los temas relacionados con la violencia, la defensa de los derechos de las víctimas, en fin, tantas cosas que estaban por fuera de la agenda del país que hoy aparecen en los primeros lugares y este sería un tema, precisamente por las estadísticas. Yo entiendo, Fabio, que todas esas cifras aparecieron además en la primera actividad de capacitación a la que yo no pude venir el pasado 5 de noviembre. Y ahí están las primeras cifras y las cifras son absolutamente preocupantes y muestran una tabla en donde el ascenso del consumo aparece, lo acaba de mencionar Fabio, 10% de consumidores en Colombia, uno de cada cinco jóvenes consumiendo sustancias psicoactivas. Entonces me parece que todo eso relieva la importancia de una instancia como esta. Y tener al gobernador comprometido acá, tener una política departamental al frente de esto, pionera en Colombia, que lo destaco fundamentalmente, el brindar herramientas a los responsables de las políticas, que es lo que tiene que hacer un centro de pensamiento, un centro de investigación. No es simplemente experimentar por experimentar, sino demostrar, como ya lo he dicho, que hay soluciones que sí salen precisamente de ponerle un poquito de ciencia y de aplicación del método científico a los problemas de la sociedad. Y la creación de este espacio y de este diálogo intersectorial. Aquí muchas veces en esto no ha habido diálogo tampoco, no hay diálogo entre las autoridades, no hay diálogo entre la política de salud pública, la política de juventud, la política antidrogas, en fin. Ustedes lo saben, esto se ha manejado por compartimientos estancos, fragmentados, y eso no nos conduce a ninguna parte. Luego yo quiero reiterarles sobre todo lo que representa para nosotros, en este momento como autoridad nacional, como Ministerio Público, que se ponga el objetivo en la política contra el consumo de drogas. Uno casi que diría que en un país que ha tenido que lidiar con esto, lamentablemente en ese enfoque unidimensional que ya se mencionaba, Colombia debe estar ya mucho más adelante en estudios en materia de consumo. Pero no, nos quedamos un poco dormidos, congelados en esa agenda del pasado, siempre como relamiéndonos las heridas de la desgracia que ha representado para este país el narcotráfico, pero nunca tratando de llegar con herramientas analíticas a ofrecer soluciones, incluso en el marco precisamente de tantas herramientas normativas nuevas, porque yo creo que en materia de normatividad lo tenemos todo, pero muy poco en materia de políticas públicas. Luego yo felicito, por ejemplo, la idea del parque interactivo, y le comentaba a Fabio, apreciado gobernador, que yo estoy listo además en los pocos 45 días que me quedan al frente de la Procuraduría a presentar alguna iniciativa conjunta ante la cooperación internacional, la gobernación, la Procuraduría, la escuela, particularmente a la cooperación bilateral europea y la cooperación multilateral de las agencias de Naciones Unidas, a ver si logramos financiamiento pronto, que yo estoy seguro que lo podemos hacer. En eso yo he trabajado mucho en los últimos años y yo sé cuáles son las puertas que hay que tocar y yo estoy seguro que lo podemos conseguir. Precisamente cuando estamos exponiendo la mente y los propósitos en el futuro, mirando hacia adelante con tecnología y con herramientas nuevas y no quedándonos en el pasado, repito, lamentando las desgracias que han caído sobre la sociedad colombiana. Luego me parece que ese es un punto a seguir, ese es un compromiso que yo quiero dejar hoy. Creo que toda esa red de universidades, por ejemplo, respaldaría también, porque eso es lo que busca la cooperación internacional, que los recursos efectivamente caigan en donde haya conocimiento técnico de todo esto y eso es lo que podemos conseguir. Luego yo simplemente quiero terminar para no extenderme, apreciado gobernador, en que le deseo larga vida a esta escuela. Quedaremos estas últimas batallas en estos 45 días, pero después de los 45 días, por favor, cuenten conmigo siempre para un objetivo de una causa tan noble como esta, que la necesita el país más que nunca y que demuestra, gobernador y Fabio y queridos amigos, que Antioquia sigue estando a la vanguardia de la solución de los problemas en este país. Muchísimas gracias a todos. Muy amables. Muchas gracias a usted, señor Procurador. A continuación, entonces, seguiré...